convertirse en ley y finalmente puedan crearse estos tribunales y juzgados aquí en Coronel Oviedo. Diputado Edgar Olmedo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, muy buen día para vos, Cristian, para tu audiencia, para tus seguidores. Un gusto estar en contacto contigo. Bueno, este proyecto de ley, diputado, que pretende crear tribunales y juzgados, principalmente en el área penal, otro itinerante y juzgado penal, y laboral. ¿Esto es presentado para mejorar o para impedir la moda mora judicial? ¿Cuál es el objetivo y el argumento de esta presentación, diputado? Sí, Cristian, como es de conocimiento público, yo provengo del ejercicio de la profesión, soy abogado y conozco la realidad del sistema de justicia de nuestro departamento, de la circunstancia judicial de Caguazo. Y es una reunión que he mantenido con profesionales del foro, con magistrados, y ante la necesidad de contar con más operadores o colaboradores del sistema de justicia, en vista de que los operadores que actualmente encuentran el sistema de justicia en la circunstancia es limitada, y hace que la moda judicial también vaya en aumento, en detrimento de los justiciables y de lo que utilizan el sistema de justicia. En ese contexto, una reunión mantenida con la presidenta de la circunstancia, con magistrados, miembros de tribunales, y también una conversación mantenida con el colegio de abogados, tanto de Coronel Ovidio como de la ciudad de Caguazo. Hemos presentado este proyecto de ley de la creación de un tribunal de apelaciones en el foro penal, en vista de que actualmente tenemos un tribunal multifuero, donde se entienden todas las causas, tanto del foro penal, civil, laboral, y esto hace que haya una sobrecarga inmensa de trabajo dentro de estos tribunales, lo que impide darle una respuesta más rápida dentro de lo que se exige al sistema de justicia. Por lo que antes la presentación de este proyecto de ley, de la creación de un tribunal de apelación del foro penal, un tribunal de sentencia que sería itinerante, que estaría trabajando tanto en la ciudad de Coronel Ovidio, Caguazo, y eventualmente en el juzgado de Otralogio Tigarrilla, que también ya fue creado y está en proceso de llamados para llenar los cargos vacantes, o creados, disculpen, ahí en este juzgado. Esto permitiría también descomprimir un poco los tantos y cientos de juicios orales que tenemos hoy postergados por la sobrecarga de trabajo que tienen los tribunales de sentencia en nuestra circunscripción. Y la necesidad de la creación de un juzgado laboral en vista de que el que actualmente tenemos en la ciudad de Coronel Ovidio corresponde a la ciudad de Caguazo. Con esto estaríamos nuevamente haciendo justicia con el juzgado de Caguazo, devolviéndole este juzgado laboral, y Coronel Ovidio contaría con su propio juzgado laboral. Este proyecto de ley fue girado a las diferentes comisiones con dictamen favorable y fue estudiado en la sesión anterior en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado y hoy cuenta con media sanción. Esto impactará presupuestariamente aproximadamente 2.800 millones, la creación de los diferentes cargos, tanto administrativos como de magistrados. El día de hoy nosotros vamos a estudiar en la Comisión de Presupuestos, el presupuesto general del año 2025, donde a mi solicitud ya voy a solicitar la inclusión de este presupuesto en el presupuesto del Poder Judicial para la circunstancia de Caguazo, previendo ya la promulgación de esta ley. O sea, que aún esto no tiene sanción de ley, tiene media sanción, va a Senado, pero estoy seguro de que nos vamos a tener inconvenientes en el Senado. Y siempre el Poder Ejecutivo habla de mejorar el sistema de justicia, así que con los fundamentos propios del proyecto de ley que he presentado en su momento, estoy seguro de que vamos a lograr la promulgación de la misma y a partir del año 2025, con la creación de estos nuevos tribunales y juzgados, vamos a ir supliendo un poco la deficiencia que tiene el sistema de justicia ante la limitación de operadores que tenemos hoy ante la alta demanda, el crecimiento demográfico del departamento de Caguazo, hace de que tengamos que cubrir estas falencias que tenemos. También hay que mencionar que en el proyecto de ley se incluye un juzgado que es juzgado de ejecución, o sea que es un juzgado de primera instancia de ejecución y un juzgado de primera instancia del pueblo laboral. Así que vamos a estar contando con dos juzgados más y dos tribunales más para la circunstancia judicial de Caguazo ante la eventual promulgación de esta ley. Ahora, diputado, hablaste ya de que esto impacte en el presupuesto 2025, lo cual indica que será de implementación inmediata una vez promulgado. Efectivamente. Nosotros vamos ya a prever el presupuesto porque si esto se promulga y nosotros no previmos para el presupuesto 2025, tendríamos que solicitar una ampliación presupuestaria a la vuelta del receso parlamentario. Esto llevaría su tiempo, así que ya vamos a tratar de tener previsibilidad ante la posible promulgación de este proyecto de ley para que se ejecute y se aplique de manera inmediata. Claro, va a tener que llevarse adelante los trámites propios del proceso de selección ante el Consejo de la Magistratura, el llamado a concurso, que también va a tener su tiempo. Y estimo que si todo va bien, para mediados del año 2025, nosotros ya tendríamos la apuesta en función también. Diputado, ¿y cuál es la expectativa en senadores? ¿Está todo esto como para que salga? Yo no creo que haya inconveniente en ningún proyecto de ley de esta naturaleza que es la creación de juzgados tribunales ha tenido un revés en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Así que también voy a aprovechar para hacerlo correspondiente con los senadores para que podamos tener el acompañamiento de ellos ante la comisión de presupuesto y ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación. Y posteriormente también voy a solicitar una audiencia con el Presidente de la República para que él pueda promulgar este proyecto de ley. Diputado, saludándote también. Muy buen día, Néstor Castillo. Y desde una perspectiva técnica y profesional, en tu rol también entiendo de miembro o ministro del Consejo de la Magistratura, esta es una ventana y una posibilidad muy interesante también para no únicamente aquel funcionario que está haciendo carrera judicial y digo, quizá alguien que esté trabajando en el Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría y que naturalmente pueda aspirar a algún espacio como el de la magistratura con estos cargos que se vayan a crear. El propio gremio, estimo, que ha de estar muy conteste con lo que se pueda llegar a dar. Así es, Néstor, mis saludos bravos. Esto significará la creación de ocho cargos de magistrados para nuestra asesorcripción. Tres en el Tribunal de Apelación Penal, tres para el Tribunal de Sentencia Itinerante y un juez en el fuero laboral y un juez en el fuero de la ejecución. Así que fueron penales de ejecución y esto nos permitiría contar con ocho magistrados más. También la cantidad de funcionarios que van a requerir los tribunales y los juzgados. Tengo los números exactos, pero en este momento no dispongo de ese material. También presupuestariamente lo que impactaría es un monto de 2.800 millones de guaraníes entre magistrados y funcionarios. Lo que presupuestariamente no es un monto muy considerable, pero hay que atender que no solamente estamos hablando de cuestiones de carácter financiero, sino que de la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia y brindar mayor cantidad de operadores a la alta demanda que tenemos hoy en la circunstancia judicial de Caguazú. La alta morosidad, la sobrecarga de trabajo hace que la labor hasta infrahumana de los magistrados se vea resentido, no por la falta de profesionalismo e interés o desidia de ellos, sino que por la falta de tiempo para brindar el servicio que hoy requiere el profesional del foro o los mismos justiciables. Y eso, en conclusión, digo, diputado, al final de cuentas, se ve reflejado en la comunidad, en la sociedad. Ese justiciable a quien no le está llegando a tiempo la justicia, como dice una máxima también, la justicia que llega tarde ya no es justicia. En fin, al final de cuentas, el impacto se va a medir en la comunidad, digo, diputado. Efectivamente, nosotros tenemos que fortalecer las instituciones y una de ellas que requiere de mayor inversión, tanto en el aspecto del recurso humano de operadores y en materia de infraestructura es el Poder Judicial. Hay una ampliación presupuestaria para el presupuesto 20-25 de 20.000 millones guaraníes para el Poder Judicial y dentro de esos 20.000 millones creemos que se contemple ya los 2.800 millones que van a ir destinados para la creación de estos tribunales juzgados. Y esto va a permitir dar mayor celeridad al sistema y los procesos judiciales que hoy están empantanados por la sobrecarga de trabajo, por el caso particular de los tribunales de sentencia. Si hoy averiguas, tenés agenda llena día tras día de los tribunales, se postergan los judicios orales, se posponen y eso hace que la mora vaya aumentando y se genere inclusive prescripciones de hechos punibles. Así que todo esto afecta al sistema, es una cadena. Y si nosotros queremos brindar seguridad jurídica, evidentemente que tenemos que también otorgar recursos. Y principalmente me refiero a los recursos de carácter humano, en lo que se refiere a los operadores de justicia, que es necesario. Por lo que, en mi entender, y en la naturaleza y en la esencia de este proyecto, dentro de ley, vamos a dar solución a un déficit muy importante que tiene hoy la circunvisión de Caguazú. Tampoco quiero estar ajeno a la necesidad del sistema de justicia a nivel nacional, que también es una realidad, pero estamos ante la presentación de muchos proyectos de ley y todas ellas están teniendo la aprobación y están siendo promulgados los proyectos de ley de creación de juzgados y tribunales. Así que no creo que la nuestra sea una excepción, vamos a estar trabajando con los profesionales del foro, con los mismos magistrados, para que nuestros legisladores de la Cámara Alta puedan también aprobar este proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Tal cual, diputado, y robándote un poco más tu tiempo, saliendo un poco del contexto de esta noticia.